Pues que tal amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a este, a este bloque de CTBS donde hoy tenemos algo especial para los ojales, si, para ustedes que necesitan un botón pues aquí tenemos este botón precioso, muy moderno, redondo y que lo puede usted pasar por cualquier ojal que sea más grande que este botón este botón como ya les dije es redondo, mírelo, tiene dos hoyos aquí en la parte central no sé si lo logre captar la cámara, ahí está, ahí está es para que la aguja pase por aquí, con el hilo, ¿no? y se pueda pegar a la camisa, al suéter, a la falda, al pantalón en fin amigos, a cualquier tela de vestir que necesite un botón viene en color blanco, que vaya combina con cualquier tono de ropa, de tela, de suéter yo amigos, yo no resistí la tentación y la verdad pues compré varios botones para una chamarra, un saco, unos shorts incluso y se ven de veras padrísimos no van a ver que cuando ustedes se pongan este botón, sus amigos les van a preguntar oye, ¿dónde consiguieron el botón? se los van a chulear muchísimo de veras, CTBS les garantiza este botón pues por más de 17 mil abrochadas si le llega a fallar antes, mándelo a nuestra dirección especificando en 10 cuartillas mínimo claro, el motivo de la falla y a vuelta de correo pues en un plazo no mayor de 3 meses le mandaremos otro botón nuevecito ahora, si usted tiene que mandar a hacerse unos análisis pues ¿qué le digo? este producto le va a ser de gran utilidad porque cuando usted llega al laboratorio y le piden su muestra pues usted lo entrega y listo porque para muestra basta un botón o sea, facilísimo, no tiene que ir hasta su casa y todo el trámite desagradable, ¿no? y qué mejor si el botón es de CTBS ahora, déjeme decirle que una importante cadena hotelera nos ha pedido ya este producto pues porque necesitaban botones para unos hoteles en Xochinal se ve estrenar el hotel también un vaquero que calza del 41 y que no le quedaban ningunas botas nos pidió un par de botones, ¿no? unos botones que combinan muy bien con sus jeans ahora, si a usted le gusta llegar pues no sé, con una rosa con su novia pues una rosa abierta muy bonita pues el calor muchas veces la marchita con mucha rapidez, se ve mal por eso es mejor comprarle un botón y qué mejor que comprar este botón porque además este botón no se va a marchitar no se va a marchitar, ella se lo va a agradecer además, pues si su novia tiene una falda que no puede usar porque se le cayó un botón bueno, pues cuando usted le regale el botón pues ya se la va a poder abrochar y no la va a tener nada más ahí de adorno te explico ay, bueno, todavía les iba a decir muchas cosas más de esta maravilla de botón pero bueno, será para la próxima porque se me acaba el tiempo y ya no podemos seguir con más es una lástima pero pídelo con la clave que aparece en pantalla no incluye ojalá no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no